Stellar Blade, el juego que supuestamente lo iba a cambiar todo, y que en realidad lo cambió todo, pero para peor. Que me recuerda a otra cosa que también lo iba a cambiar todo, pero mejor no hablemos de eso. Bromas aparte, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la controversia de Stellar Blade, y les voy a explicar también por qué hablo de esto. Así que voy a empezar por eso, para hacer un poco más rápido este video. Sí les adelanto que estoy jugando Nier Automata porque se me asemejó bastante a Stellar Blade, y porque no compré Stellar Blade. También les voy a explicar un poco por qué no lo compré acá, y bueno, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto por varias razones. Primero porque, a ver, yo creo que la gente no tiene memoria. A veces pienso que la gente no tiene memoria. Porque esto, que es básicamente la censura de un videojuego después de que sale, o la promesa de algo, y que después lo cambian en nombre, no sé, del progresismo o de que ofendió a gente. Es algo que nos ha pasado mil veces. Nos ha pasado con Sony, nos ha pasado con muchas compañías. Y la compañía que desarrolló Stellar Blade lo ha hecho antes. También les voy a hablar de eso. Otra razón por la que quise hablar de este tema, es porque la verdad es que este juego, Stellar Blade, fue agarrado por mucha gente como, no sé, como un juego que iba a lograr una victoria a nivel cultural. Porque iba a ir en contra de la cultura woke, y como que a todo el mundo le iba a cambiar el switch si este juego triunfaba. Y a mí me sorprende, porque la victoria sobre la cultura, o la victoria de arreglar la cultura, mejor dicho, nos va a venir por parte de un videojuego. O sea, no sé cómo hay tanta gente delirante que cree que porque un videojuego no tiene censura, esto quiere decir que va a cambiar algo en el mundo. Bueno, de eso también les voy a hablar después. Y me parece tan increíble que llego hasta casi tartamudear, ahora que lo digo, porque es como, Dios santo, es como un nivel de delirio ya casi progresista. A ese nivel, es como los no progresistas llegando a niveles progresistas de delirio e idealismo. Ya no sé cómo más decirlo. Así que, bueno, por eso decidí hablar de esto. Así que, bueno, voy a empezar diciéndoles qué es Stellar Blade, porque puede que haya gente que no sepa de qué carajo estoy hablando. Como, sí, la mayoría de mis conocidos, en realidad. Y bueno, ¿qué es Stellar Blade? Stellar Blade es un juego estilo hack and slash, creo que se llama el género, que es básicamente lo que están viendo ahora con Niro Automata. Es como correr en mapas, encontrar enemigos, matarlos, y que eso basado en un sistema de juego que tiene esquives. Bueno, ese no es el botón de esquives, en realidad, pero tiene esquives. Tiene parries, que es como deflectar el ataque del enemigo y después poder atacarlo de vuelta. Y que tiene como un gameplay que es relativamente caótico, pero tiene técnica, o sea, tiene cierta gracia. Y es como, yo diría, la evolución de los juegos souls, aunque mucha gente esté en desacuerdo conmigo. Pero esto es como la evolución de los juegos souls, de los souls-like. Como los Dark Souls, obviamente, el Bloodborne, Sekiro, que Sekiro ya es como una evolución de ese tipo de juegos. Y en el fondo Stellar Blade busca eso, o parecía buscar eso. Porque en el fondo, una vez que salió, se dijo que Stellar Blade es un poco más tradicional que, no sé, que, por ejemplo, Niro Automata. Se siente un poco más pesado el movimiento del personaje y es un poco más, yo diría que es más similar a Sekiro o a Elden Ring que algo como Niro Automata, en el fondo. Pero lo que sí se parece a Niro Automata es que, y esta es la otra gran característica de este juego, perdón, de Stellar Blade, que la protagonista es ridículamente atractiva, muestra muchísima piel y, obviamente, vende en el juego basado en el sexapiel de la protagonista. O sea, nos prometieron que Stellar Blade iba a hacer un juego sin censura en todo el mundo y que, básicamente, iba a ser como una respuesta ante la cultura wow o algo por el estilo, cosa que, leías aviso, nunca fue. De hecho, eso nunca lo fue. Y ahora, ¿cuál es la controversia? Y la controversia es bien básica. Voy a tratar de resumirla lo más posible para no aburrirlos. Y me voy a saltar muchas cosas, así que si quieren más información de esto, pueden buscarlo en redes sociales, pero voy a pasar como muy por encima de esto. Resulta que Stellar Blade salió el 26 de abril. Como dije antes, lo hizo una compañía que se llama Steve Tapp. Creo que lo dije antes, si no lo dije antes, lo voy a poner con subtítulos en la parte de antes. Y esta es la compañía que también fue responsable de un juego que se llama Nike. Es básicamente como fanservice este juego. No hay otra forma de describirlo. Y, en el fondo, no es una compañía pequeña. No es una compañía enana. Pero tampoco es una compañía ultra grande que se pueda dar el lujo de estar haciendo juegos triple A de forma como indiscriminada. O sea, no tienen esa facilidad. Entonces, se aliaron con Sony. Y Sony prácticamente les dio dinero para desarrollar Stellar Blade. Y, primero, este juego salió en versión física. O sea, salió la pre-orden. Mucha gente lo compró bajo la promesa de poder tener un juego no censurado en tiempos woke. Que es una promesa bastante atractiva, debo decir. Y, claro, salió el 27 de abril. La gente compró este juego. Y, acá es donde tengo que hacer la distinción. Porque está la versión 1.0, que es la que viene en disco físico, que no tiene ningún tipo de censura. Y es lo que nos mostraron en los trailers. Está la versión 1.01, si no me fallo la memoria. Que, bueno, es la segunda versión del juego, que ya tenía un parte. Que es la versión que le dioran los reviewers. Y esta versión tenía censura. ¿En qué censura tenía? Que en varios de los atuendos añadía una especie de... Extra. De, no sé, de ropa por debajo de la ropa. Entonces tapaba un poco más de piel de la protagonista. De Eve, que es la protagonista. Y, en el fondo, esto a mucha gente le molestó. Le molestó enormemente. Pero me estoy adelantando. El asunto es que también hay un parte de A1. Y esto generó otra versión. Y en esta versión, aparte de añadir los cambios de la versión anterior, que tapaba un poco a la protagonista. Que es como la nada misma, en realidad. También se añadía un modo de New Game Plus. Por lo que hacía que casi todo el mundo quisiera instalarlo, seamos sinceros. Porque este tipo de juegos se basa en poder jugarlos una y otra vez en distintos niveles de dificultad. Yo conozco a la época de gente fanática de estos juegos que los juegue como una sola vez y listo. Aunque tengo más o menos claro que hay gente que hace eso. Y, aparte de hacer eso, la versión espartada. Tapaban también Gorr. Que es básicamente como le salpicaba la sangre a la protagonista cuando moría un enemigo. Y esto no le gustó a mucha gente. Y esto se supo mediante un cambio que no tuvo nada que ver con todo esto. Que probablemente es lo que propició toda la censura en primer lugar. Yo tengo mis dudas de eso. Y ya les voy a explicar por qué. Pero que es básicamente que en una parte del juego había un graffiti que escribía hard. Era un graffiti que decía hard. Y al lado había una tienda. Y como la tienda se llama RR. Se leía hard R. Que supuestamente es, no sé, un término derogatorio hacia la gente de color. Que muy poca gente fuera de Estados Unidos lo va a entender. La verdad. Y con esto se armó un escándalo. Y decidieron censurarlo. Y, bueno, lo censuraron por algo peor. Porque cambió la palabra hard por crime. Y crime R también es un término derogatorio. Yo no sé qué estaban pensando. Pero el asunto es que, claro, hicieron un cambio. Y después de eso aparecieron los cambios de ropa de la protagonista. Así, mucha gente se fue dando cuenta. Mucha gente fue alegando en redes sociales. Y se generó una especie de pseudo movimiento. Y una división entre los que opinaban una cosa y los que opinaban otra cosa. Porque acá hay tres lados. Ya les voy a explicar de esos tres lados y qué opino de ellos. Pero no me quiero adelantar tampoco. El asunto es que acá hubo una respuesta de Chift Up en cuanto salió el juego. Y el juego realmente, según Chift Up, siempre iba a tener ese grado de censura. Que para ellos no censura. Simplemente es que no lanzaron la versión final del atuendo en la versión física. Y lo estaban como retocando en el parte de día uno. Lo que debo decirlo, a mí me parece la excusa más patética y más falsa del mundo. Porque si tú dices, mi juego va a salir sin censura en todos los continentes. En todos lados donde hay una Playstation 5 básicamente. Y sacas un parte de censura después, que es literalmente censura. No, eso no es lo que estabas planeando desde el principio. Eso o sabías que iba a pasar y mentiste. O simplemente, no sé, tuviste que doblar la rodilla porque te obligaron. Ya vamos a hablar un poco más de eso también. Entonces, claro, los gamers tampoco se compraron esto. Yo personalmente tampoco me lo habría comprado. Y en general la respuesta de los gamers es que hubo tres lados. Y todavía hay tres lados, la verdad. Primero fue no hacer nada. O sea, esto es un cambio mínimo y voy a jugar sin que me importe. Que yo creo que es la respuesta que tuvo gran parte de la gente. Porque en redes sociales por lo general se leen solamente, no sé, las opiniones más vocales. Que son las opiniones que se quejan que las opiniones que les da la misma. Es muy poca gente que va a internet a compartir su experiencia agradable de vida. Por lo general es pura gente que se queja. Que es por eso porque por lo general se encuentran tantos rollos malos de cosas. Y es por eso, porque es más fácil quejarse de las cosas y cuando algo funciona bien simplemente lo disfrutas y punto. Pero bueno, el asunto es que tenemos ese lado. El no voy a hacer nada y voy a jugar sin que me importe. Tenemos el lado de apoyar a Steve Tapp. Porque supuestamente soy una pobre víctima indefensa de Sony. Sí, me estoy enredando ya, lo siento. Es medio difícil jugar y hablar al mismo tiempo, pero de a poco me voy acostumbrando. Y o sea, de esto, del apoyar a Steve Tapp y el cotear a Sony, salió una persona que, bueno, ocupa el nick de Grumps. Que por lo general tiende a pelear este tipo de batallas anti-censura, anti-woke y todo eso. Que dijo que él tenía un plan de ocho pasos para luchar contra esto. Y yo no les voy a detallar los ocho pasos porque en realidad tendría que estarlos leyendo y no puedo hacerlo en este momento. Pero, en resumen, que es lo importante, su idea es que, claro, efectivamente Steve Tapp es una pobre víctima inocente de Sony. Y hay que apoyar a Steve Tapp comprando el juego de todas formas, manteniéndolo, pero haciendo una campaña también en contra de Sony. Que significaría desuscribirse a PlayStation Plus, mandar como cartas, ir a las oficinas de Sony a decir cosas de forma correcta. O creo que eso en realidad fue con Sony Corea, si no me fue de la memoria. Básicamente hacer activismo político en función a que censuraron un par de trajes y le quitaron un poco de gore a un juego de una protagonista atractiva. Y les digo, digan eso en voz alta, por favor. Y digan solo ustedes mismos, porque sí, si uno lo dice como en voz alta es un poco ridículo, ¿cierto? Pero bueno, el asunto... Estoy tratando de recuperar vida acá. El asunto es que, claro, generaron este tipo de, no sé, de imagen de indefensión. O al menos eso hizo Grombs y muchas personas más. Alrededor de Steve Tapp. Y... Ah, y aparte están haciendo una petición. Una petición que da como por 250.000, 300.000 firmas. Yo les digo, ni siquiera para el cáncer se juntan tantas firmas de repente. Lo que me parece absolutamente ridículo. Ya les voy a dar mi opinión respecto a esto. Sí, mejor me voy a saltar un poco porque si no me voy a adelantar mucho. Ahora, también hay otro lado de esta controversia. O sea, de este grupo de gente. Porque, como digo, hubieron tres lados. Se separaron entre opiniones. Y... Es básicamente gente que quiere boicotear a Sony. Y a Steve Tapp. O sea, yo cancelo mi preorden. Yo cancelo todo esto. No quiero nada que ver con un juego censurado. No quiero pagar por esto. Porque nos mintieron. De nuevo, hemos sido engañados. A ver. Les voy a dar mi opinión de los tres lados. No, mi opinión general primero. Y después les voy a dar mi opinión de los tres lados. Mi opinión general acá es que... Todo esto es ridículo. Todo esto realmente es ridículo. Pero como dije antes... Esto no va a generar un cambio cultural. Esto no va a generar absolutamente nada. Estelar Blade es un producto. Estelar Blade es un juego. Que nos vendieron bajo la premisa de que no iba a tener censura. Que nos vendieron bajo la premisa de que... Simplemente nos iban a poner una mujer de reactividad en pantalla. Con un tipo de juego que ya se ha hecho antes. Y que probablemente se ha hecho mejor antes. Porque al menos en el departamento de historia. Estelar Blade no tiene ningún sentido. Pueden buscar videos por ahí. Se van a dar cuenta. Y la verdad es que... Si creen que eso va a cambiar la cultura. Están completamente... No sé. Están más delirantes como dije antes que los progresos. Porque realmente... Ya les voy a explicar un poco eso. Pero es que me cuesta no... Me cuesta no sorprenderme con toda esta cosa. Y claro, esto no va a cambiar nada. Es un videojuego. Se van a tocar pasto, por favor. Y esto lo digo como una persona que juega prácticamente todos los días un rato. Que creció con videojuegos. Pero que tiene claro que... La cultura no se va a recuperar en base a esto. Porque la cultura se va a recuperar en base a otras cosas. Les adelanto eso nada más. Y por otra parte... Me parece... Y tengo que ser completamente sincero de esto. Que acá esto... Es tanto culpa de Sony como de ChipTap. Porque primero... Sony obviamente... Y es lo más lógico. Fueron los que iniciaron la censura de este juego. Porque ChipTap se ha notado que... Se en antepresión pasó con Nike. Y que ellos de por sí... Como... Porque ellos quieren hacerlo... No censuran las cosas. Ellos censuran las cosas porque... Básicamente tienen que censurar las cosas... En base a los acuerdos que firmaron. En ese sentido... Sí, puede que sean víctimas inocentes y todo lo que quieran. Pero... Mírenlo objetivamente. Nike sabía lo que... O sea, Nike, perdón. ChipTap sabía lo que estaba haciendo. Cuando se estaban metiendo con Sony. Es una compañía que hace juegos hace tiempo. Cuando firman un contrato seguramente lo leen los abogados y saben lo que están firmando. En otras palabras, una cláusula de... Podemos censurar si es necesario. Obviamente... O sea, se vio en el contrato. ChipTap sabía lo que estaba firmando. Entonces no es como que ellos sean como... Oh, pobrecitos. Oprimidos por Sony. Porque en el fondo... Ellos aceptaban financiamiento... A cambio de que Sony pudiera tener cierto poder sobre el producto final. Y ese poder sobre el producto final, en este caso, vino en forma de censura. Ahora, yo la duda que tengo acá es si realmente ChipTap sabía esto antes del lanzamiento. Y estuvo de acuerdo desde el principio con Sony y nos mintieron a todos. O si simplemente fue Sony mintiendo y engañando a ChipTap en parte. Pero en el momento en el que tú firmas un contrato con el diablo... Y después el diablo te hace tonto... Tú también tienes la culpa. Así que no se puede decir que ChipTap sea completamente inocente. Porque en el fondo lo que hizo Sony acá... Y lo que hizo quizás de forma indirecta a ChipTap... Fue hacer fraude. O engañar a la gente. Hay lugares en Estados Unidos en los que esto... Vender algo con publicidad engañosa... Es literalmente fraude. Ellos hicieron fraude. Y podrían hasta demandarlo, de cierta forma, por haber hecho esto. Entonces... No es como que sean una pobrecita casa de desarrollo. No. Ellos hicieron esto sabiendo lo que estaban haciendo. Porque aparte Sony no va a ir y va a programar que en el parte los atuendos estén cambiados. Eso corre por parte de ChipTap. Porque ellos son los que hacen los partes. No Sony. Sony los aprueba. Sony los publica. Pero... Sony no son los que hacen los partes de nuevo. Bueno. Eso por otro lado. Y ahora, mi opinión de los tres lados de esto. Primero, no hacer nada y jugar sin que me importe. Es básicamente... Permitir que se perpetúe esto de que nos pueden vender lo que sea. Cambiarlo como sea. Y meternos como toda la ideología que quieran. Siempre que quieran. Es básicamente seguir perpetuando el problema. Y yo entiendo que hay gente a la que no le importa. Yo entiendo que hay gente a la que no le importa. Que censuren las cosas. Que metan ideologías las cosas. Pero eventualmente les va a importar. Cuando vayan a encontrar ustedes, les va a importar. Ahora que no van a encontrar sus valores, no les importa. Pero en algún momento les va a importar. Porque lamentablemente esta gente no va a descansar hasta imponer sus valores. Y sus valores no son tan simples como censuremos un videojuego. Y con esto me refiero a los progresistas. Porque hay una diferencia bien grande entre los progresistas que están en el poder. Y que quieren lograr cosas a gran escala. A los progresistas comunes y corrientes. Que solamente creen como en la ideología por encima. Que son la mayoría de la población. Y que realmente en el fondo no se dan 100% cuenta de lo que conllevan todos los cambios progresistas. Que quieren, no sé, llevar a cabo en la sociedad. Y entonces, claro. Es como lo que dicen de... De vinieron por mi vecino y como no me afectaba no dije nada. Pero después vinieron por mí. Y nadie me escuchó. Es algo en ese estilo. Por otra parte. Apoyar a SteveTap y boicotear a Sony. Es un win-win para Sony. ¿Por qué? Porque básicamente están diciendo apoyamos a la compañía. A pesar de que Sony hizo esto. Y esto quiere decir que Sony ahora sabe que pueden hacer lo que quieran cuando se les dé la gana. Y la gente igual va a comprar los productos. Y eso es realmente... Terrible. Porque... Aquí para Sony esto es un win-win. ¿Por qué? Porque el otro lado, la opción de boicotear a Sony y a SteveTap. Básicamente sí, manda un mensaje un poco más directo de... Oye, no nos gustó lo que hicieron. Pero Sony siempre lo puede girar diciendo... Ah, ¿ven? Lo que quieren la gente son narrativas progresistas. Y realmente no quieren cosas como las de antes donde no había censura. Aquí Sony se fabricó un win-win. Con la ayuda de SteveTap. Eso es lo que me sorprende que mucha gente no vea. Y que se vayan por un lado o por el otro. Porque en el fondo, aquí es como que prácticamente no hay cómo ganar. La única forma que creo en la que se puede ganar acá... Es, no sé... Tratando de ver la verdad a esto. Dando a conocer el descontento. Pero no apoyando económicamente a estas compañías. Que en el fondo lo único que hacen es... Aprovecharse a los consumidores. Diciéndoles, oye, les vendimos esto. Y en el fondo... Después te... Entregan otra cosa. Y es ridículo. Porque en el fondo... Sony tiene cosas mucho peores en sus consolas. Tienen... O sea, tienen... Escenas de sexo con oso. Es ridículo. Tienen escenas de... No sé... De actos sexuales con... No sé... Con rabia, con ira, como entre las todos. Tienen... Tienen un montón de otras cosas. O sea... Es que es impresionante. Pero... No sé... Que una... Que un developer asiático... Muestre un poco de piel... Es increíble... Y no puede ocurrir. Y les recuerdo... Por algo murió Senrancabura. Porque el desarrollador dijo... No estoy dispuesto a seguir con la censura de Sony. Y simplemente dejó de hacer Senrancabura. Entonces... Aquí no... No es una... Pobre víctima. Ni tampoco fueron valientes al respecto. Simplemente de un lado de la rodilla. Y ahora... Esto me lleva... Y voy a ser completamente sincero acá. Que es un poco un desvío. Pero me gusta como... Separar esto en parte. Para que se entienda de lo que estoy hablando. Y... Esto me... Me lleva a... A por qué yo no compré Stellar Blade. Por qué no... No me compré... El tristecito Stellar Blade. Y es porque... Como dije antes... Me pareció un juego... Vendido en base a... Sex Appeal. Y yo sabía que Sony... Lo iba a censurar de todas formas. Porque era como... Lo más obvio. Lo más lógico. Porque es lo que hace Sony. Es lo que siempre ha hecho Sony. Y es porque también creo que un juego... No va a cambiar el mundo. Un juego realmente no va a cambiar el mundo. Lo que sí creo que va a cambiar el mundo. Y... Esto también va de la mano. Porque creo que Stellar Blade... Realmente no es importante. Aunque mucha gente diga que es súper importante y todo. No creo que Stellar Blade sea importante. Es porque en el fondo... Si uno quiere cambiar la cultura. Si uno quiere cambiar como... Esta... No sé... Vuelta wow... Que tenemos en estos momentos. Lo que tiene que hacer... Es básicamente cambiar... Eh... Desde abajo. ¿A qué me refiero a cambiar desde abajo? Eh... ¿Cuál es el futuro del mundo? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? La juventud. Y la juventud no va a estar jugando Stellar Blade. Lo que hay que cambiar es... La clase escuela. Lo que hay que cambiar es... Lo que consumen los niños. Lo que hay que cambiar... Es lo que muestran los medios de comunicación... Casi a los infantes. Eso es lo que hay que cambiar. Editar el adoctrinamiento desde abajo. Porque todo lo que se haga... O sea... A nivel de... De cosas que consumen solamente los adultos... Les entra por uno y les sale por el otro. La mayoría ya tienen... Todos sus valores... Completamente... Están listos... Sentados. Eh... Básicamente... Cementados. Entonces... ¿Cuál es el sentido? Es como estarle... Brigando al cuero. No tiene ningún sentido. Y en el fondo no cambia nada. Porque ahora... Si me dicen que van a tratar de hacer que sus hijos... Dejen de ser progres... Haciéndoles jugar Stellar Blade. Que un juego... No sé... Eh... Con ranking M... Creo que... Tienen mayores problemas... Que la censura en un videofuego. Realmente. Ahora. Bueno... Y eso es porque no compré Stellar Blade. Porque realmente creo que no es importante. Para responder la pregunta que hice al principio de este video. Que me hice a mí mismo al principio de este video en realidad. Y porque en el fondo tampoco se veía tan maravilloso. El gameplay se ve increíble... Pero la historia no se ve mejor que la de Nier Automata... Que estoy jugando ahora... De que algún día tengo que terminar. Porque no he terminado Nier Automata, la verdad. Y en el fondo... Porque... O sea... Hay tantas cosas para jugar... Que no jugar un juego con una protagonista... Que se ve increíble... No me va a matar... Ni me va a cambiar la vida. Seamos sinceros... Y a ninguno de ustedes. En el fondo existen tantos juegos que... No jugar algo no les va a cambiar la vida. Ahora... Ahora... Las conclusiones de todo esto. Y son conclusiones a las que siempre termino llegando. No, no son conclusiones muy increíbles ni nada por el estilo. Primero... Que obviamente las compañías no son tus amigos. Ya sean desarrolladores... Ya sean... Publicadores... Publishers... Como se les dice. No son tus amigos. Y en el fondo... Todas las compañías ahora... Reciben dinero por un lado por los productos... Pero también reciben dinero... Por el lado de las políticas de EI. Que son de diversidad, equidad e inclusión. Por lo mismo... Tantas... Apoyan este tipo de cosas. Y porque también tienen... Por lo general... En... No sé... En los accionistas... O en... O en sus directorios... Hay gente que es progre. Eso es ultra obvio. Y... En el fondo les importa poco... Perder... No sé... Un poco de... Plata... Si pueden llevar adelante... El adoctrinamiento mediante sus... Sus productos. Por lo mismo... No son tus amigos. Si tú no estás desalado del espectro... Político-ideológico... No son tus amigos. Y nunca lo van a ser. Por lo mismo... Confiar tan ciegamente... En compañías como... Sony o... Chift Up o... La que sea. Nintendo, Microsoft... Es lo mismo. Aunque digan como no... Pero es que Nintendo no es todo esto. Claro, Nintendo no es todo esto... Todavía. Microsoft ya se nota que quiere hacerlo... Y lo ha estado haciendo. Entonces no son tus amigos. No pongas fe en ellos. Ellos te venden un producto. Ellos no... No tienen el bien de la humanidad... Ni nada por el estilo. Simplemente te quieren meter un producto... Y sería. Ahora, otra conclusión es que... De nuevo... Un producto no va a cambiar... Nada. Nada. Un producto puede perpetuar... Lo que sigue pasando. Pero... No sé. Va a cambiar la humanidad. Va a salvar a la gente... Y el progresismo... Va a lograr... Un cambio cultural... Y... Nos va a llevar a una nueva era. La verdad es que no. Por más hermoso... Y chef kiss... Que sea el tercero de Yif... No va a lograr eso. Realmente no. Por mucho que sea increíble... No va a lograr eso. Y eso lo sabemos... Todos en el fondo. Entonces pues lo mismo. Hay batallas que... Hay que pelear... Y otras que es un poco ridículo pelear. Obviamente ustedes eligen sus batallas... Pero... Pero de repente hay que ser un poco más selectivo. La verdad. Y... Otra cosa más puedo decir como conclusión. Que en el fondo... Y me sorprende tener que decir esto a esta altura. A veces pienso... Y mucha gente se me va a ir encima por decir esto. Creo yo. Pero... A veces pienso que... No sé. Los progres de repente son... Una cosa terrible. Pero... El lado contrario también se está volviendo casi igual de terrible. Porque se están poniendo... Tan fanáticos como el otro lado. Y lo digo porque... Defender con uñas y dientes... Un producto que es eso. Un producto... Y que no va a cambiar nada. Y sé que lo dije antes... Pero tengo que terminar concluyendo esto. Y algo tan ideológico... Como lo que es el progresismo. Es creer en algo que no tiene asidero en la vida real. Es creer en... Es como creer en el viejito pascuero en el fondo. Y sí, lamento... Arruinarle a alguien esto. Pero no. El viejito pascuero no existe. Son tus padres los que te... Te compran los regalos de Nadia. Así que eso... Hay que analizar un poquito más las cosas. Hay que tener un poco más claro que... Hay peleas que valen la pena... Llegar a cabo. Y hay otras que simplemente son cosas... Que no tienen mucha importancia. No te sé. Un videojuego. Y como alguien que... No sé. Que se la pasa jugando. Me es un poco triste decir eso. Pero... Pero a veces hay que ser un poco realista con las cosas. Y ver lo que realmente son las cosas. Así que bueno. Con eso llego al final de este video. Imagino que mucha gente va a decir. ¿Por qué grabaste esto? ¿Qué aburrido? ¿Qué estúpido? ¿Qué... No sé. ¿Qué puritano? ¿Qué conservador? Y... Créanme. Yo feliz de la vida hubiera estado jugando Stellar Blade. Pero no me mata no hacerlo. Y no por cómo se ve ir. No ofendo ni nada por el estilo. Yo feliz de que hagamos juegos así. Pero son entretenciones. Eso es lo único que son. Y no tener una entretención de ese tipo no me va a matar. No me va a cambiar la vida. Y también aclaro que en ningún momento estoy diciendo que esté malo que hagan productos así. La cosa es no olvidar eso. Que son productos. Y sé que eso son otra conclusión más. Pero me han dicho tantas cosas que están tan equivocadas de repente en los videos. Que prefiero como aclararlo en el fondo. Así que bueno. Listo eso. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Le creyeron a Sony? ¿Le creyeron a Tiktok? ¿Van a jugar a Stellar Blade solamente sin importarles lo que sea? ¿Van a boicotear a Sony? ¿Van a devolver su copia de Stellar Blade? ¿Pueden dejar su opinión en los comentarios? ¿También pueden dejar sugerencias de temas que quieran que hable aquí? ¿Hacen juegos, películas, series, eventos actuales? ¿De lo que sea? A estas alturas hablo de lo que sea acá. De hecho me sorprende la variedad de temas que salen de repente en los streams, por ejemplo. Pero bueno. Pueden dejar eso en la caja de comentarios. Espero que estén muy bien. Y sin más que decir me despido. Adiós. Y si estoy ultra perdido en este juego. Pero tengo que dejar esto hasta aquí. Que estén muy bien. Adiós.